Hola amigos, hoy recibimos una noticia muy importante para la fábrica de licor del Tolima y para el Tolima. La revista Forbes nos ha incluido dentro de las 28 empresas más exportadoras en el nicho de mercado de las bebidas espirituosas, específicamente Aguardiente y otras bebidas a nuestra fábrica de licores del Tolima. Nos ha puesto a niveles de otras compañías de carácter internacional y la revista ha destacado no solamente el nivel y el aumento de las exportaciones que hemos hecho a otros países sino el esfuerzo que se hace para la innovación y desarrollo. Como también vale la pena destacar que también la revista Forbes incluyó al departamento del Tolima como uno de los 10 departamentos de todo nuestro país que se han dedicado y destacado a exportar Aguardiente y bebidas espirituosas a otros países. Entonces vemos como el esfuerzo que hemos hecho en conjunto con nuestro gobernador el doctor Ricardo Orozco en hacer todos esos mecanismos y todas esas iniciativas de exportación también quiero anunciar que esta semana a la otra en este momento estamos ya en la producción del Aguardiente que va para Ecuador, para Guayaquil y para Europa. Estaremos próximamente en Francia, en París, en la Torre Eiffel y también estaremos en España, en Madrid y todo lo que estamos haciendo en el Duty Free y en los demás países que estamos ya golpeando puertas para entrar. Así que muchas gracias a todos y a consumir el mejor Aguardiente del mundo Aguardiente Tapa Roja.